Y mucha atención porque la hora vuelve al confinamiento total, así lo anunció este viernes el alcalde César Alzate Montes, quien decretó que a partir de las 8 de la noche de este viernes y hasta el lunes a las 5 de la mañana habrá toque de queda. Por disposición del Hospital San Félix, el cual declaró alerta roja hospitalaria por el alto número de ocupación de camas UCI, este viernes 30 de abril se tomó la determinación de extremar las medidas de orden público para mitigar la propagación del COVID-19 en el puerto calense. Bajo esta situación, la Administración Municipal decretó toque de queda continuo a partir del viernes 30 de abril a las 8 de la noche hasta el lunes 3 de mayo a las 5 de la mañana. La medida la estamos tomando porque el hospital no tiene capacidad de atender a una persona, me explico. Como nuestro hospital es un hospital regional, tiene que recibir, como todos los hospitales del país, recibir las personas que necesitan una urgencia. Pero si nosotros hoy, por ejemplo, en el caso de alguien, puede ser una persona que venga con una insuficiencia respiratoria, que requiere inmediatamente una ventilación mecánica, que está allá y necesita una UCI, no va a poder estar inmediatamente atendida. Y eso es muy peligroso. Pero peor aún, si se la va a llevar para algún otro sitio, pues va a tener dificultades, porque para Medellín está 100%, para Manizales también tienen dificultades. Eso es lo que hoy estamos nosotros buscando. La medida no es por el tema del índice de contagio que tiene la dorada, que relativamente, siendo preocupante, es bajo y no controlado, pero es bajo. Vemos que nos genera una amenaza bastante alta. Pero lo que sí tenemos es que, así se contagien 25, una de esas personas que requiera UCI no va a tener disponibilidad de cama inmediata. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros. En cuanto a la llegada de visitantes al municipio, el alcalde César Alzate Montes expone lo siguiente. El país tiene que entender. Hoy no podemos salir a pasear. Hoy la gente tiene que quedarse en su casa, por lo menos en este fin de semana. Crean, la situación está hoy bastante complicada y difícil. Las vías nacionales no están paradas. La gente se puede movilizar. No seguramente puede entrar a la ciudad. Una persona llega y no va a dejarlo ingresar. Pero ¿qué tiene que hacer? Quedarse en su casa el fin de semana. Es decir, porque no va a haber ningún negocio abierto, no va a haber ningún bañario abierto, no va a haber ningún sitio de recreación abierto, porque estamos en un toque de queda. La única manera para superar la crisis sanitaria es la vacunación al mayor número de población para lograr la inmunidad de rebaño. Pero debido a la falta de dosis, se han presentado retrasos en las jornadas, tanto a nivel local como nacional. Es por eso que con la llegada de más biológicos de los diferentes laboratorios, se espera que la inmunización siga bajo la marcha en el puerto caldense. Necesitamos, en la medida que nosotros tengamos y cumplamos la vacunación como debe ser, que los rangos de edad estén vacunados a mayor porcentaje. Allá en Manizales lo que nos van liberando son también espacios para llegar a otros grupos etarios. Es decir, todo depende de las dinámicas nacionales. Pero continuamos tratando de hacer todo lo posible para buscar la vacunación masiva acá, pero no depende de nosotros. Lo que nos corresponde a nosotros lo hacemos muy bien. En cuanto a una posible extensión del confinamiento después del día lunes, también se hizo claridad. El lunes llegaremos, hasta el lunes llega el confinamiento, el lunes entramos en una actividad normal. Estaremos nosotros sábado y domingo muy atentos de qué es lo que está pasando. ¿Qué creemos nosotros? Que si en el lunes nos volvemos a bajar a un 60%, que es posible, pues seguimos en todas las dinámicas que teníamos allá y se reunirá el puesto de mal donificado o el mismo domingo o el mismo lunes para así tomar las determinaciones. Aunque en el marco del decreto no está estipulado la ley seca, queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en zonas públicas durante el fin de semana. Incluso por parte del gobierno nacional nos prohíbe la limitación de la venta de licor. Es decir, lo que sí no se puede vender es tomar en los sitios públicos. Eso está prohibido. Pero si la gente quiere comprar en la licorera o pedir a domicilio y sentarse a tomar una copita de vino con la esposa y con todos y a superar la situación, lo pueden hacer. Es decir, no hay ley seca. Lo que hay es que las personas no pueden estar consumiendo licor en sitios públicos y en sitios de comercio. Están completamente cerrados. Es decir, si la gente va a ir a tomar a hacer una fiesta, ¿qué le va a llegar? La policía le va a llegar y le va a decir, no, si está en una fiesta. Pero si la gente quiere tomar solo, con su pareja, con su esposa, con su esposo, con su familia ya ordenadamente, escuchando buena música, disfrutando de ese tema, a un sonido que no afecte a los vecinos, pues yo creo que ahí no hay ninguna limitación porque el decreto no lo hace.